¡Ahhh! ¡Ay, c***! Dímelo Que tenemos que confesarte algo Algo sumamente importante ¿Súper importante? ¿Me debo poner nerviosa? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? No lo creo ¿Sí? Se están riendo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué peor corazón! ¡Nunca vas a vivir! ¡No! ¡Vamos a hacerlo yo! ¡Y si te vas! ¿Qué te vas? ¡No! ¡Voy a aparecer una palabra! ¡Scríbete para las aulas! ¡Para Roma! ¡No hay aulas! 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 ¡Ya puedo ir a Las Vegas! ¡No hay aulas! ¡No hay aulas! ¡No hay aulas! ¡No hay aulas! ¡Ya hay aulas! ¡Ya se va! ¡Oontín! ¡AH! Eri, me estoy poniendo viejo. Pero estoy en ciencio. Eri, dime. ¿Por qué estás en el hacha? El Eric, el Eric, el Eric Competencia Rilla, di verdad Madre Tierra Tierra Madre Tierra Madre Mira, mira Mira Y eso, loco Díbelo, mami Es el chico Es el chico, mira Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estamos con la patineta Nos compramos una patineta Nos alocamos Las cámaras El último, el último Vámonos rápido Que se va subiendo, se va subiendo Vámonos rápido ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! Deli mediano Deventudên Así es que hace ejercicio, papá. Así es que se hace esto. Ustedes no saben nada de eso. Vamos, espérate, que yo no sé cómo ponerlo más rápido. ¡Pero en la base de la semana, vamos! ¡Listo, listo, vamos! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Estamos con todo el stretch. ¡Panda! Se sigue jugando pelota. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces para Bailando nos olvidamos, de mal amor que nos han causado. Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba que nos vamos. Bailando nos olvidamos, de mal amor que nos han causado. Bailando nos desquitamos, de mal amor que nos han causado. Bailando nos desquitamos, de mal amor que nos han causado. ¡Vamos!